Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Porque una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Como dice Como dice Que me llenan de dolor Que me llenan de dolor No hay una frase de cariño para mí Derecho de vivir Urge, persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consume y que me quite de sufrir Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge, que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge! ¡Gracias!